En mayo de 1970, el Santo Padre Pablo VI estableció la Prelatura de Chetumal. En noviembre de este mismo año, llegaron los primeros legionarios. Monseñor Jorge Bernal fue nombrado Administrador Apostólico. En 1974, el territorio de Quintana Roo fue elevado a Estado de la República Mexicana. En 1996, la Prelatura de Chetumal cambió nombre a Prelatura de Cancún-Chetumal. En 2004, Pedro Pablo Elizondo fue nombrado Obispo de la Prelatura. En 1970, el entonces territorio de Quintana Roo contaba con 90.000 habitantes. En el 2015, el ahora Estado de Quintana Roo contaba con 1.500.000 habitantes. El trabajo de los misioneros consistía en la catequesis, la administración de los sacramentos, la construcción de nuevas capillas e iglesias y la educación. Cuando se fundó la Prelatura, había siete parroquias. A partir de la fundación de la Prelatura, se han ido construyendo numerosas iglesias hasta completar el número actual de 54 parroquias, nueve cuasiparroquias, 445 capillas, tres rectorías y tres santuarios. Desde el mismo inicio, la colaboración activa de religiosos y religiosas ha estado a la raíz de la consolidación de la Prelatura. Y cómo no hablar de la respuesta dinámica y entusiasta de los fieles mismos. Jesús nos enseña a compartir. Estudiar un pasaje. 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 Dios nuestro Señor ve a esta prelatura y a sus fieles con amor. Y los fieles de esta prelatura conocen a su Señor y lo aman de verdad. Y si la prelatura existe, es precisamente para esto. Que las personas se sepan amadas por Cristo y se conviertan en apóstoles de este, su gran amor. Este año jubilar es un año de gracia. Primero, de acción de gracias. Darle gracias a Dios nuestro Señor y darle gracias a tantos hombres, mujeres, laicos, sacerdotes. Que han construido y que han puesto los cimientos de esta gran iglesia particular de Cancún, Chetumal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!